La Hermita de la Ciudad Tecash 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 Aquí estamos en las instalaciones de la Hermita La Hermita de la Ciudad Tecash 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 Amigos, les voy a mostrar un pozo Que es el pozo de la ermita Bueno, es aquí Déjenme, me voy a bajar De este hermoso puente que conecta a la ermita Como pueden ver Hasta el kiosco que está allá al fondo Es un bonito paseo familiar Los invito a que vengan, de verdad Me voy a acercar al pozo para leerles Lo que nos explican de ese lugar Aquí está la descripción de lo que pasó en este lugar Y se los voy a leer Pozo de la ermita Lugar donde apareció la imagen de San Diego de Alcalá Custodio de la localidad Se dice que la imagen fue encontrada milagrosamente Dentro del pozo De escasa profundidad y sin agua manantial Sobre si el pozo es o no Pozo es cuestión técnica 1. La roca donde está el pozo está repleta de sartenejas Y es una de ellas más grande como hay por todo Yucatán 2. La construcción de un pozo era A inicios del siglo XVII Titánica Carece de sentido construirlo en la punta del primer cerro Y tener que excavar 70 metros 3. Su profundidad es mínima Y es el brocal el que le da aspecto de pozo Y aquí nos indican En un área amarilla Según las nuevas creencias Se dice que El pozo Que según el número de monedas que tires al pozo Es el milagro que se realizará Si tiras una moneda Regresarás al lugar Si tiras dos monedas Te casarás Y si tiras tres monedas Te divorciarás Bueno Ahora les voy a mostrar De la parte adentro Bueno se desaprecia Es un pozo que no No es profundo Y aparte Se aprecia otra cavidad Allá al fondo Las monedas que tira la gente Que creen en lo que acabamos de leer Bueno Ya les leí Créanlo o no Está aquí Bueno voy a seguir caminando Por acá ¿Vale? De lo que está pasando Aquí está Pregю qué hermoso sitio y les hago mención igual que son lugares muy limpios muy bonitos vamos a respetar todas las reglas que nos marquen aquí en estas zonas como este letero que tenemos acá que nos indican que no vamos a tirar basura aquí están los botes para hacerlo aprecien la vista que tenemos desde acá arriba me comentan unas personas con las que platiqué hace un momento que es muy lindo venir de noche porque está muy iluminada y el juego de luces que hace se ve muy bonita la ermita desde la parte de abajo esto es México, amigos y los invito a que vengan visítenos visiten estos sitios mágicos que tenemos en México los invito a que vengan como pueden ustedes apreciar aquí hay una delimitación con este muro ya para la parte de abajo sigue habiendo letreros que indican que no tirar basura voy a seguir caminando por aquí, amigos espero les guste esto que estoy haciendo para ustedes lo disfruten tanto como lo estoy haciendo yo vivan estos videos como lo hago yo siéntanlos vengan en algún momento les voy a dejar en la descripción del video el link de este lugar para que vean y se animen a venir por acá soy Jesús Caribe y como siempre seguiré haciendo más contenido para ustedes espero les siga gustando muchas gracias amigos por el tiempo que se toman para ver los videos que los hago con mucho cariño para todos ustedes y como siempre se despide su amigo Jesús Caribe hasta el próximo video amigos gracias